Hola, un saludo a todos los seguidores de Cuba Debate. Bienvenidos una vez más a este espacio de opinión, a este espacio de comentario internacional en el cual tratamos de, quizás con un matiz mucho más coloquial, abordar algunos temas de la actualidad internacional. Y en alguna medida nos obliga, precisamente las circunstancias, el día de hoy, a tratar un tema en específico. Y es que dentro de unas horas, este martes, tendrá lugar el primer debate presidencial entre los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, el actual presidente, por supuesto, Donald Trump, y el demócrata Joe Biden. Según algunas estadísticas, según ha trascendido en algunos medios, no hay una gran expectativa en la población como tal estadounidense por estos debates, algo que sí ha sucedido en debates anteriores. Recordemos que ya un altísimo por ciento del electorado estadounidense, también algunas publicaciones ya han decidido por quién votar, creo que más del 90% de estos votantes, según ha trascendido. Pero sí es un momento que el presidente Donald Trump ha identificado como importante para su campaña. Recordemos que las encuestas no lo favorecen. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque es un tema que incluso pudiera servir para otro comentario, y es el tema de las encuestas. Muchos comparan, bueno, en el 2016 las encuestas se equivocaron, y realmente ha habido una respuesta, un análisis por parte de las principales empresas que se dedican a hacer estos sondeos. Han dicho que realmente no se equivocaron totalmente, porque recordemos que Hillary ganó más de tres millones de votos, alrededor de tres millones de votos por encima de Donald Trump, y en algunos estados donde Trump ganó y se daba como perdedor, fue por un margen de error, por un margen que estaba dentro del margen de error como tal. Igual, estas encuestadoras han, vamos a decir, perfilado sus metodologías para estas elecciones. Recordemos que tienen que ser creíbles porque viven de eso. Pero bueno, volviendo al tema que nos ocupa, para Donald Trump es muy importante, porque a pesar de que va detrás en las encuestas, piensa darle un vuelco a su campaña, y es una actividad en la que se siente relativamente cómodo en comparación con Joe Biden. Recordemos que la campaña republicana ha tenido, entre sus matrices de opinión, dar a entender que el aspirante demócrata Joe Biden, el ex vicepresidente, es un hombre que tiene lagunas mentales, que no está en capacidades mentales para ejercer esta función, algo que por supuesto es totalmente incierto, pensando que el partido demócrata no permitiría que un candidato con estas características, o sea, tener un candidato con estas características, y piensa dejarlo aún más en ridículo, vamos a decir, en esta actividad. No obstante, hay que recordar que por lo general, y así está documentado, los debates presidenciales no tienen una incidencia muy grande en el tema del voto, de la preferencia de los votos. Si nosotros analizamos, por ejemplo, en la campaña del 2016, Hillary Clinton ganó los debates a Donald Trump, y resultó Donald Trump victorioso. Algo también parecido pasó, por ejemplo, durante el gobierno de George W. Bush, Bush hijo, que en el 2004, por ejemplo, tampoco ganó los debates presidenciales, y bueno, salió victorioso, obtuvo la reelección. Es un arma de doble filo también, fíjense, estamos hablando de malas noticias, que tiene el presidente, vamos a decir, grandes retos en vista a esto, que para él es su gran oportunidad. Y decía que era un arma de doble filo, porque Joe Biden puede lucir muy bien en estos debates, o por lo menos mucho mejor de lo que ha tratado de presentarlo Donald Trump, y eso puede incidir en los votantes, en los televidentes como tal, y dejar una impresión mucho mejor de la que se tiene actualmente sobre el ex vicepresidente y el candidato en sectores de indecisos. O sea, por ahí vemos que es un arma de doble filo. Y por supuesto, también hay otro tema, y son los propios temas en los que va a girar este debate presidencial, por lo menos este primer debate presidencial. Estamos hablando de la economía, que era hasta hace algunos meses, un año atrás, la gran carta de Donald Trump, no por méritos propios, sino porque hubiera dado una economía en recuperación del gobierno de Barack Obama, lo que pasa es que como estaba en el poder, estaba en la Casa Blanca, bueno, pues se atribuye esos supuestos logros, es una economía que está en crisis, se va a hablar también de racismo, imagínense ustedes, se va a hablar también de protestas sociales, imagínense ustedes, porque Donald Trump se ha vendido como el hombre de orden y de ley, pero es algo que dicen los analistas, bueno, se vende como el hombre del orden y de la ley, pero precisamente estas protestas sociales, estas manifestaciones, estos desastres a nivel de calle, se han dado en su gobierno, no en el gobierno de Joe Biden, también se va a hablar, por ejemplo, de la gestión de la crisis del coronavirus, desastrosa también, es decir, que los propios temas que se van a debatir en la noche de este martes, no ayudan al presidente, y hay un factor que yo creo que ha sido la gran sorpresa, esperada, que va a incidir más aún, y es la revelación del periódico The New York Times, sobre el tema fiscal, las cuentas fiscales del presidente, recordemos que durante mucho tiempo, Donald Trump se negó a revelar cómo estaba su estado de cuentas, sus relaciones con el fisco de Estados Unidos, es obvio que tenía algo que esconder, a ver, hay que recordar que Donald Trump llegó a tener hasta alrededor de 17 casos con la justicia, procesos, acusaciones con la justicia, un hombre que se ha dedicado, por ejemplo, al tema de los fines raíces, un hombre que se ha dedicado al tema de los grandes espectáculos, el tema de los propios negocios de Donald Trump, seguramente tiene mucho que esconder debajo de la alfombra, y ya esta actitud de no querer mostrar su situación, su relación con el fisco, el pago de sus impuestos, era sospechoso, sale este artículo de The New York Times, y realmente es lo que muchos esperaban, pero con cifras que realmente son brutales, ahí están, no me voy a detener, solamente quizás las que más impactado, 70 mil dólares en el arreglo de su cabello, más de una década sin pagar impuestos, en dos años pagó solamente 750 dólares, 750 dólares un multimillonario, un hombre que recordemos que cuando se presentó a las elecciones del 2016, se especulaba de que tenía una fortuna de 10 mil millones de dólares, ese fue el pago a los impuestos que tuvo Donald Trump, y realmente es algo ridículo, claro, quizás no sea algo que salga hoy, aunque creo que Biden no va a perder la oportunidad, pero en vista de la campaña es peligroso, quizás muchos dicen, bueno, esto no va a incidir, pero recordemos que Donald Trump ha llegado al poder, y ha mantenido un discurso contra el establishment tradicional de Estados Unidos, y muchos ven, y votaron incluso por el presidente, porque es un hombre que era un gran multimillonario, que era un hombre que tenía muy buena gestión de la economía, porque bueno, tenía esta experiencia empresarial, que había sido exitoso, por supuesto, en los negocios personales, y que podría ser exitoso también en el manejo de la economía, que es tan importante para el electorado de Estados Unidos, y muchos votaron por Donald Trump con esa fe, tomando en cuenta ese punto de vista, y Donald Trump con esto, que no creo que The New York Times haya lanzado, sin tener pruebas firmes, y sin haber hecho una fuerte investigación, bueno, pues ahora se ha desmontado ese mito para muchos electores de Estados Unidos, sobre todo para los indecisos, porque en primer lugar, con esto Donald Trump ha demostrado, que forma parte de ese establishment corrupto de Washington, que quizás no sea un político tradicional, pero estos políticos tradicionales que él tanto supuestamente aborrecía, trabajan para las grandes corporaciones, y precisamente cometen estas grandes corporaciones, que financian la política de Estados Unidos, estos mismos fraudes que Donald Trump ha cometido, es decir, que Donald Trump es parte y parte importante, de lo que tanto ha criticado, de un sistema injusto, que ha llevado a millones de estadounidenses a buscar una alternativa, quizás mucho más corrida a la derecha, pero con deseos de cambiar esa situación, y eso va a tener sin duda alguna una influencia, hay cuestiones incluso más serias, y es que Donald Trump tiene una deuda de alrededor de 400 millones de dólares, que debe pagar en los próximos años, incluso siendo presidente si logra la reelección, y muchos ya han identificado que esto es un problema de seguridad nacional, porque van a tener un presidente, que por cuestiones de deuda va a estar, vamos a decir, sujeto a presiones de determinadas empresas, y ya sabemos ustedes cómo se mueve este mundo empresarial, los favores y los pagos entre las grandes empresas. O sea, me quiero despedir con esto, es decir, de alguna manera resumir la idea de que es una situación bastante difícil y complicada, para Donald Trump hay que ver qué va a pasar en la noche de este martes, hay que ver cómo se está comportando la campaña también, solamente despedirme con un dato, ustedes saben que ya comenzaron las elecciones, hay votaciones anticipadas en Estados Unidos, hasta esta fecha tradicionalmente, por ejemplo en 2016 hasta esta fecha habían votado solamente más de 9000 votantes, y según un artículo de Newsweek, fíjense, estamos hablando que en esta fecha, en 2016 más de 9000 votantes y pico, ya han votado más de 860.000 electores, fíjense ustedes la diferencia, más del 50% de ellos, por supuesto, para darle este detalle, son demócratas, lo que sin dudas es una muy buena noticia para hoy, pero bueno, veamos qué pasa.